Ahora voy a hacer un video a la extorsión y voy a enseñar unos trucos mira y voy a hacer un segundo voy a hacer un segundo y uno hasta el siguiente hay que hacerlo y luego porque alguien que muestra y luego que alguien que muestra Estas van a esparcidas Y luego si, luego se va a llegar Y luego, estos grupos Tienen que ser basada Pero así Esto se puede hacer Y luego, un mermaid Esta puede ser un mermaid Y luego Este último Va a ser esto Pero mis lakes se van a ir para arriba Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego